Jardín hermoso del occidente Valle Viñales, María el San Diego, Zoroa linda, flores y luz La maravilla, todo el encanto, la gracia plena, eso eres tú Pinar del río, qué lindo eres, de Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres, ay pero quita pesares Ay yo me voy a pinar del río, motivo dulce de mi cantar Tierra de música y poesía, bajo sus palmas quiero soñar Polictromía maravillosa de tu campiña que es un vergel A del tabaco quedan tus pegas, rica la piña, caña de miel Eres encanto del alma mía, te lleva ardiente mi corazón Que no hay un día que a Dios no pida, que te bendiga plena de amor Pinar del río, qué lindo eres, de Guanajaya hasta Guanay Y la ternura de tus mujeres, ay pero quita pesares Ay yo me voy a pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar Qué polictromía maravillosa, de tu campiña que es un vergel Ay yo me voy a pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar Pinar del río, qué lindo eres, de mi mamá la tierra natal Ay yo me voy a pinar del río, bajo sus palmas quiero soñar Música 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 Música